Y en Colombia, por primera vez, los jóvenes con discapacidad auditiva presentaron sus pruebas SABER-11 por computador. El examen y el método fue creado especialmente para ellos, ya que con la antigua metodología tenían una desventaja frente al resto de la población. Ella es Angie Caterin González, tiene 21 años y quiere estudiar pedagogía para enseñarles a los niños. Fue una de las beneficiadas de las primeras pruebas SABER-11 que se realizan en computador para las personas con discapacidad auditiva. Pero los exámenes anteriores eran muy difíciles porque leer el español era complicado y era difícil, pero hoy ahora es mejor porque todo es muy claro. En lenguaje de señas todas las preguntas y en el video que va corriendo en el computador tienen la opción de ir respondiendo las preguntas de acuerdo a las instrucciones que se van dando y que van observando en la pantalla del computador. Al igual que Caterin, más de 470 jóvenes en todo el país se beneficiaron de esta nueva metodología. Yo me acuerdo que antes tenía que depender del intérprete y tenía que estar mirando al intérprete, pero ahora me sentí libre porque me gusta. Y fue una gran ayuda, me enseñó mucho y fue una explicación muy clara y fue muy fácil y sencillo contestar y no demoró mucho tiempo. Algunos padres también destacaron el uso de una plataforma electrónica para esta prueba. Les ayudó mucho, parece que fue muy fuerte el impacto en ellos porque les gustó muchísimo. Con este cambio de método se ponen igualdad de condiciones a estos jóvenes con el resto de la población que presenta la prueba.